Buenos días, República Dominicana. Buenos días, amigos del Nuevo Diario, que nos siguen a través de las plataformas de este supermedio digital, así como por Canal Ruta 66 a nivel nacional en toda la televisión del país. Agradecidos de Dios de que permita un nuevo día, mucha lluvia. Iniciamos una semana con mucha lluvia, pero gracias a Dios, pues nos ha permitido estar acá y cumplir con nuestros compromisos. Ruta número 19, la visita número 19 a una provincia con la Ruta de los Derechos, en esta ocasión desde la provincia de San José de Ocoa, en su municipio cabecera San José de Ocoa, y acompañada de mis compañeros del sur, por demás, Julio Samuel Sierra y Jamie Comas, quienes están conmigo acá en esta Ruta número 19. Buenos días. Buenos días. Yo feliz, contenta de poder estar aquí, acompañada de personas bellas y profesionales. Desde San José de Ocoa estamos transmitiendo la Ruta 19, la Ruta de los Derechos, señores. Estamos aquí con una representante de este pueblo que yo sé que tiene mucho que decir. Estaremos escuchando cuáles son sus ideales. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Yo he encantado, yo he encantado, encantado, porque en la semana de hoy estoy rodeado de chicas, chicas preparadas, elegantes, en diferentes facetas de la sociedad, tanto de la comunicación, de los medios, pero también de la responsabilidad política. Y justamente entonces en este episodio número 19 de esta Ruta de los Derechos que lleva a cabo el defensor del pueblo. Así es. Buscando, ¿verdad? Poder escuchar de primera línea las necesidades quizás de la provincia que él puede entonces canalizar, pero además trayendo entonces ese conocimiento en qué consiste pues esa labor, ese rol que lleva el defensor. En mi caso, entonces yo creo que es mi segunda. Es la número 19 para todos, pero para mí es la número 2. Así es. La mía también. Y te has dado cuenta de todo lo que te perdías, por lo que se vive, se disfruta. Yo estoy maravillado. Y permite también uno reconectarse con las raíces de la dominicanidad. Totalmente. En cada provincia que vamos. Y bueno, hemos dicho en todo este trayecto de estas rutas, esta ruta número 19, que las mujeres aventajan a los hombres en esta Ruta de los Derechos. Las autoridades de las provincias, pues en su gran mayoría son mujeres. Y eso da mucha satisfacción de decir que las mujeres nos estamos abriendo cada vez más espacio. Estamos reclamando nuestro lugar, pero no lo estamos reclamando por una simple cuota, sino porque tenemos las condiciones, las capacidades, el liderazgo y la decisión de involucrarnos en política, de involucrarnos en actividades con la sociedad que nos permitan entonces llegar a posiciones que desde ahí se pueda seguir ayudando a la sociedad en sentido general. Y en Ocoa no es la excepción. Es por ello que vamos a iniciar esta transmisión especial de la Ruta de los Derechos con la gobernadora provincial de San José de Ocoa, la señora Josefa Oliva Castillo, quien está con nosotras, una mujer muy elegante, muy elegante, muy afable, de muy buen trato, que está aquí con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, gobernadora, por aceptar venir a esta entrevista a nuestra unidad móvil satelital del Nuevo Diario en esta transmisión especial de la Ruta de los Derechos. Gracias, muchas gracias, buenos días y de verdad que el placer es nuestro. Gracias por elegir nuestra provincia en esta mañana de lluvia que no deja de ser hermosa. Así es. Así es. Bueno, yo de lleno voy a empezar con una pregunta. Así, así, desde una vez. Así, caliente, como somos los dueños. Ay, Dios mío, qué cosa. Yo quiero saber cuál es el pensar que tiene la gobernadora con respecto al defensor de los derechos. ¿Qué piensa usted de él con respecto a su labor? Bueno, mira, nosotros hablábamos con Pablo Ulloa en una actividad que tuvimos anterior a esta entrevista. Y le comentaba a Pablo que nos sentimos como gobernadora y como ciudadana muy comprometida con esta ruta de los derechos. Una iniciativa que abrazamos, que se está realizando en todo el territorio nacional, promulgando los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Derechos que están contemplados en nuestra constitución y que entendemos que son el pilar, el cimiento de lo que es nuestra sociedad. Así que nosotros vamos a acompañarle en todas las actividades que en conjunto realizaremos en el día de hoy y, por supuesto, de manera general. En ese sentido, gobernadora, vemos que el presidente de la República ha procurado empoderar mucho a las mujeres. Eso se ve con la designación de todas las gobernadoras, también la participación en cuanto a muchas mujeres en otras posiciones de decisión dentro del aparato de gobierno. Desde su óptima, aparte de esta actividad, de esta visita que hace el defensor del pueblo de manera directa ya a cada provincia, ¿cómo entiende usted que se vienen trabajando las políticas en cuanto a la educación para que los ciudadanos conozcan de sus derechos y deberes desde el gobierno? ¿Y cómo esta ruta contribuye o pudiese contribuir aún más en ese sentido? Mira, las políticas del gobierno del presidente Abinader han sido muy claras desde su primer periodo de gobierno y ha demostrado que la cuota de la mujer cuenta. Lo primero es que con su designación de las 31 gobernadoras, que hoy con mucho orgullo podemos demostrarle al país que las que no están hoy ocupando sus funciones de gobernadora es porque están en el Senado como diputadas, como senadoras. Es decir, que además de que el presidente ha puesto los ojos en la mujer dominicana, nosotras hemos podido demostrar que sí podemos estar en la administración pública rindiendo cuentas, haciendo conjuntamente con el presidente un gobierno de responsabilidad y sobre todo de mucha transparencia. Gobernadora, algo que me llamó la atención cuando veníamos de camino acá hace un rato es las condiciones en las que se encuentran las vías de acceso. Me imagino producto en gran parte de las grandes lluvias torrenciales que han experimentado. ¿Qué conocimiento tiene o qué se está haciendo al respecto para poder mejorar esas condiciones? ¿Qué respuesta tienen del Estado Central? Mira, yo me he quedado sorprendida, pero ya tampoco es que me alarme, de muchas declaraciones y de opiniones que he escuchado por ahí, de que un llamado a la atención al funcionario de Obras Públicas y al presidente mismo de las construcciones en Ocoa. La provincia de Ocoa ha sido una de las provincias más beneficiadas en este gobierno del presidente Luis Abinader en materia de construcción. Aquí se han hecho carreteras. Aquí se hizo la carretera que nos conecta con el Cibao, una carretera anhelada por años, por muchos años por los ocoeños. Pero no solamente esta. El Ministerio de Obras Públicas, por orden del mismo presidente, ha estado haciendo construcciones en cada uno de nuestros distritos y de nuestros municipios. Entiendan que Ocoa es una provincia entre montañas. Nosotros somos una provincia muy accidentada. Aquí no necesitamos que venga una tormenta. Aquí necesitamos dos o tres días de lluvia. Y las inundaciones ya están por todas partes. Las comunidades incomunicadas, de hecho. Por eso ustedes vieron en el trayecto derrumbes. Pero también vieron muchos equipos amarillos. También vieron bastantes personas de la construcción trabajando. Es decir, que el presidente ha estado trabajando. Hay una respuesta. Hay una respuesta. Una respuesta que no es que yo tengo que venir aquí a decirla, sino que el pueblo la puede palpar. En ese sentido, gobernadora, regularmente cuando hay mal tiempo, cuando el clima es intenso, sobre todo las lluvias y demás, es como recurrente que acá en Ocoa ocurran derrumbes, tal. Vemos que a veces se cierran carreteras, tal vez producto del propio terreno en sí, de la provincia y demás. ¿Hay alguna proyección, más allá de los trabajos que se están haciendo, tal vez para una respuesta de que cuando pasen este tipo de situaciones, las infraestructuras que se hagan sean más resistentes y evitar tal vez que se colapse, que a veces se tenga que cerrar una carretera y demás? Sí, sí. Por supuesto que sí. Y yo creo mucho en la prevención, en la prevención y sobre todo nosotros como provincia y por nuestra situación, hemos trabajado mucho en ese tema con las mesas de trabajo, con obras públicas. Entonces, en este momento se está trabajando en la construcción de los gaviones, el río del Estado, donde está la placita, ahí ese puente que siempre colapsaba, y en otros lugares más, por lo mismo, cuando llueve no solamente se desbordan los ríos, el daño más fuerte que nosotros podemos ver es el agua que baja desde las montañas. Y ahí está la prevención, la construcción de muros de gaviones, esa reparación que ustedes vieron. Sí, al entrar. Al entrar, que ya tiene unos cuantos meses, el socavón que todavía se hizo algo rápido, pero que está en la mesa la reconstrucción ya de la carretera Ocoa, cruce de Ocoa, que es una carretera que ya necesita volver a ser reconstruida. Aparte de estas obras pendientes, que ya son parte de la infraestructura y la conectividad, ¿verdad?, de las vías de comunicación y tal, hay otros proyectos de la provincia como tal en esa mesa de donde están las autoridades para promover el desarrollo de la provincia y tal, de que se atraiga inversión, de que se hagan mayores proyectos que puedan significar más fuente de empleos, más crecimiento económico en la provincia y demás. Sí, por supuesto que sí. Mira, nosotros hemos estado luchando mucho y queremos que esto quede en el presupuesto del 2025, que nuestro hospital cambie de nivel. Nosotros como provincia necesitamos un hospital traumatológico y ya este proyecto es algo que nosotros hemos trabajado, que lo hemos llevado, pero mientras se está construyendo lo que es la unidad de diálisis y de pie diabético, que nunca pudimos nosotros como entrar en ese renglón, porque para eso se necesita un por ciento de la población, que nosotros no llegábamos a esto, pero que el señor presidente personalmente lo ordenó en una de sus visitas a la provincia. Bien. Qué interesante. Bueno, en otro orden, gobernadora, yo quisiera saber qué tanta confianza usted deposita en la juventud de Ocoa. Mucha. Toda mi confianza. Mira, este es un pueblo. Ahora mismo nosotros estamos celebrando lo que son los juegos de baloncesto. Nuestros muchachos son muchachos con muchos valores, muchachos que practican el deporte. Si tú preguntas, aquí hay dos eventos que son de suma importancia porque conglomera mucha gente, que son las fiestas patronales que nos identifican como marca Ocoa, y estos juegos de baloncesto, no solamente el superior, sino también los de los niños, los de los adolescentes que ya inician, iniciaron ahora los navideños. Y ellos son muchachos muy, muy creativos y que estudian y son muchos buenos. Nosotros esperamos lo mejor de nuestra juventud. Así como, así como las, las patronales que a mí me consta. Sí. Son marca provincia, yo diría, ¿verdad? Ocoa y también entonces esos juegos. Creo que Ocoa también para, para los que no somos de aquí es sinónimo de agricultura. Cuando uno piensa en Ocoa, piensa mucho en los invernaderos, piensa mucho en las siembras, piensa mucho en esas legumbres, en esas frutas. ¿Cómo está actualmente, gobernador del campo, aquí en Ocoa la siembra? ¿Cómo están los sembradillos? ¿Cómo se encuentra esa industria? Mira, no hay duda de que nuestros agricultores, nuestros productores han pasado por situaciones, productos también del cambio climático. Claro. Aquí ha habido, son varios renglones. Nosotros tenemos la producción de, de vegetales en ambiente controlado. Creo que somos de las provincias con mayor índice de invernaderos del país. Porque somos una provincia totalmente agrícola. A nosotros nos identifica mucho la agricultura. Y hemos tenido el apoyo, el subsidio de los, del gobierno, del presidente. Y yo puedo decirlo como representante del ejecutivo, pero también como productora. Porque mi esposo y yo, mi esposo y yo, desde, desde toda la vida nos hemos dedicado a lo que es la producción agrícola. Qué bueno. Excelente. Gobernadora, qué proyectos, desde la gobernación, hay para, para esta provincia, precisamente en materia de juventud, mujeres, y cualquier otro proyecto que se quiera empezar desde su gestión, que se aparte tal vez de su legado, de lo que usted quisiera, que se pudiese materializar dentro de estos cuatro años. Mira, sorprendentemente no sabíamos que íbamos a estar aquí. Todavía hay este periodo. La gobernación es algo que, que desde el inicio del primer periodo de gobierno del presidente Abinader, pasó a ser otra cosa. Se siente que hay una gobernación, hay un equipo de mujeres y hombres trabajando incluyentes. Trabajamos con el pueblo, trabajamos para el pueblo, y así como el gobierno tiene programas para las mujeres, la juventud, la gobernación provincial, aunque sea pequeñita, desde ahí nosotros hemos podido dividir la gobernación y hacer lo que es su propio plan de asistencia social. No solamente para llevarle a la población los alimentos que vienen desde el mismo plan social, sino que desde la subvención de la gobernación, nosotros hemos podido dividir esta subvención para que llegue verdaderamente a los más vulnerables, ya sea con programas de actividades para la juventud, de capacitación sobre todo, también con los envejecientes, con las personas enfermas, con las recetas médicas, con los operativos médicos. O sea, nosotros hemos tenido una interacción con las demás instituciones para poder llegar de una manera directa a lo que es la gente, y así ir cambiando la calidad de vida de cada uno, en cada rincón, en cada distrito, en cada municipio, porque esa es la voluntad de nuestro presidente Abinader. Tocando al tema de las patronales, que sabemos que son muy populares y conocidas a nivel internacional, le ha dejado a la población ocoeña mucho beneficio. Pero, ¿cuáles son esas irregularidades que ustedes quisieran como mejorar, tanto de los forasteros como de las personas de acá, que año tras año le causa dolor de cabeza? Mira, en el caso de Ocoa, del municipio Cabecera, el gran flujo de visitantes, siempre hay uno que hace un desorden, siempre hay uno que hace un desorden. Pero nosotros estamos haciendo mucho énfasis, y me gustaría que estas palabras las dijera el alcalde. Los alcaldes son muy dueños de sus patronales, nosotros solo colaboramos. Pero mira, hay que trabajar con el tema del tránsito. Del tránsito. Porque el año pasado se dieron unas situaciones que, por ejemplo, hubo una orquesta que no pudo llegar al lugar donde iban a tocar. Por el tránsito. Y hubo muchas personas, mis hijos, por ejemplo, que no alcanzaron a llegar a la fiesta por el tránsito, y Ocoa es un pueblo pequeño que tú llegas hasta a pie. Habría que decir que Ocoa, lo que pasa es que son tan famosas las patronales precisamente, que el pueblo le queda chiquito a tanta gente que viene. Nos da miedo. Así es. Pero aparte de esa pregunta que hace Jamie, hay algo que yo he podido ver, y es que hay una comunidad interna, una comunidad en el exterior de Ocoeños, en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, muy fuerte, muy unida, hacen una fiesta cada año, invitan una celebridad de acá, de la provincia. Se goza, se goza. en Estados Unidos, pero ya es una tradición, y de alguna manera, ¿cómo incide esa comunidad de Ocoeños en el exterior, aquí en la provincia? Muy excelente. Ellos tienen presencia, no solamente en sus fiestas, que recién acaba de pasar la de Miami, y también la de unidad ausente, pero que está muy presente, como usted bien señala, que se encuentra en el extranjero, pero que está en sintonía, y que nos ve a través de las redes. Ok, bueno, agradecer sobre todo a Mario Ulloa, a Pablo Ulloa, perdón, por incluirnos en esta ruta de los derechos, que sé que vamos a aprovechar este día de actividades, a los Ocoeños, los Ocoeños tienen una particularidad, y yo se los quiero decir por aquí, por favor, vengan a su pueblo, váyanse, desarrollense, pero vuelvan a invertir en nuestro pueblo, Ocoa es un pueblo que está cada vez, más bonito, y que nosotros tenemos que rescatar, todo lo que son nuestra cultura. Bien, muchísimas gracias a la gobernadora, de la provincia de San José de Ocoa, Josefa Oliva Castillo, quien estuvo conversando con nosotros, en esta transmisión especial, de la ruta de los derechos, junto al defensor del pueblo, en esta ruta número 19, desde el sur, y decimos los Ocoaños, que Ocoa es el único pueblo del sur, que parece que está en el Cibao, ¿eh? Está muy cerca. Está muy cerca. Muchísimas gracias, gobernadora, de verdad que sí, por estar con nosotras, con nosotros, en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. A ustedes, amigos del Nuevo Diario, vamos a una pausa, y continuamos, apenas estamos comenzando, en esta transmisión, número 19, de la ruta de los derechos, desde San José de Ocoa, así es que, volvemos en breve. ¡Gracias!